A ver chicos, vamos a hablar hoy día, ¿de qué? ¿Qué temas hemos trabajado hoy día chicos? A ver. Descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Bueno, hablamos de descubrimiento de América. ¿De quién estamos hablando? A ver chicos. De Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. De Cristóbal Colón. Dice que antiguamente las personas que vivían en Europa no sabían que existía, dice América. Los hombres de esa época creían que la tierra era plana. Cristóbal Colón, un valiente marinero italiano, afirmaba que la tierra era redonda y quiso demostrarlo. Cristóbal Colón dice no tenía dinero para llevar a cabo su proyecto. Así que le solicitó ayuda económica a los reyes de España. ¿Ustedes saben que eran los reyes de España? ¿Cuáles eran? A ver, ahí empezamos a trabajar sobre los reyes de España. ¿Quiénes eran? Isabel. Muy bien. Isabel. Isabel Hernando. Fernando. Ah, Isabel. Isabel y Fernando. Isabel. Muy bien. Entonces, como él no tenía Cristóbal Colón dinero para hacer este proyecto, entonces le pidió ayuda a la reina y al rey, la reina Isabel y el rey Fernando, ah, para que le apoyaran para comprar. ¿Qué quería comprar el Cristóbal Colón? Los barcos. Los barcos. Las carabelas. Las carabelas. Muy bien. Las carabelas. ¿Cuáles eran estas carabelas? La niña, la pinta y la Santa María. Niña, la pinta y la Santa María. Niña, la pinta y la Santa María. Luego de varios días de navegación, el 12 de octubre de 1492, llegaron a una isla a la que le llamaron San Salvador. Colón dice que realizó cuántos viajes, tres viajes más y exploró las costas de América Central y América del Sur. Llegó a Europa oro y habitantes de las Antillas, a quienes se le llamaron indios creyendo que habían llegado a las Indias. Cristóbal Colón dice que murió con la creencia de haber encontrado una nueva ruta hacia las Indias. No supo que había descubierto un nuevo continente. El descubrimiento de América fue el encuentro de dos mundos y de dos culturas que hasta entonces se conocían. El descubrimiento de América abrió paso al comercio entre nuevos continentes. Entonces, aquí estamos hablando de Cristóbal Colón. ¿Cuántas dices? Entonces, a ver, recién está entrando un ratito. ¿Qué pensaba Cristóbal Colón? ¿Que la tierra cómo era? Redonda. Redonda, redonda. Redonda, exactamente. ¿Alguien pensaba que la tierra era plana? Exactamente, creían que la tierra era plana. Por eso, Cristóbal Colón, ¿qué realizó? Un viaje, un viaje, un viaje, un viaje. Muy bien. ¿Sí? Viajes, ¿ah? En la cual, ¿con quién, con el permiso de quién dice? ¿De quién? De los reyes. ¿De quién? De los reyes. El rey Isabel y el rey Fernando. Sí, el rey Fernando. Rey Fernando. ¿Y a dónde llegaron ellos? ¿A las islas de...? ¿A qué islas llegaron? A ver. San Salvador. San Salvador. San Salvador. Exactamente. ¿Y qué año? ¿En qué? En... En 1494. En 1492. En 1492. El 12 de octubre. Dice que llegaron a las islas San Salvador. Muy bien, ¿ah? Dice que Cristóbal Colón, dice que murió sin haber visto, sin haber sabido que él había descubierto un nuevo continente, ¿ah? A ver, Leonela. ¿Qué año? ¿Qué año? Muy bien. Entonces, él aquí nos habla que él no murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Entonces, quiere decir que él no llegó a saber si era tierra redonda o era plana. Sí, descubrió que era plana. ¿Ah? ¿Ah? No te escucho, Marquitos. Sí, descubrió que era plana. Claro, ¿ah? Claro, los hombres de esa época querían que la tierra era plana, por eso Cristóbal Colón salió a, con sus tres carabelas, a navegar por diferentes sitios, ¿sí? Para saber cómo era la tierra era la tierra, muy bien. Y para ustedes, chicos, ¿qué piensan que es la tierra? ¿Redonda o plana? Plana. 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 Las dos, mis, las dos cosas. Las dos. ¿Qué piensan que es la tierra es redonda o plana? Mís. A ver, ¿te escucho, Mateo? Mís, es redondo porque está, porque está conformado por un montón de capas. Exactamente, ¿ah? Está formado por un montón de capas. Pero ¿Qué nos rodea enredo de toda la tierra? Es que estamos cubiertos nosotros. capa de ozono de la 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 capa de ozono el que toque la capa de ozono literalmente el mundo va a ser se quema todo la capa de ozono literalmente la atmósfera Mateo ahí apagó su cama Está peleando, creo, con Valentino, creo. A ver, vamos a ver si es que carga este videíto, chicos, un ratito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 le pusieron el nombre por Cristóbal Colón, Colombia, por el nombre de Cristóbal Colón, ah, chicos, ah, miren, entonces, miren cómo él viajó por diferentes sitios, donde llegó hasta, se ven el video que llegó hasta las, hasta las Islas San Salvador, después de las Islas San Salvador, se fue, dice, a recorrer, seguía recorrer, pero días tras días navegaron con sus tres carabelas, en la cual, él dice que no llegó a saber que había, como le dije, había descubierto un nuevo continente, que es Amé, entonces, ahí ustedes van a realizar en su cuaderno, van a dibujar lo que es las tres carabelas y a Cristóbal Colón, ¿está bien, chicos? Muy bien, entonces, chicos, ahí el videíto, el examen, vienen las tres últimas clases, incluyendo esta, en el examen, ya, chicos, las tres últimas clases, va a venir en el examen, nos estamos viendo más un ratito, chicos, para continuar con, ya, muy bien, hasta las doce, hasta las doce, hasta las doce, hasta las doce, ya, chao.